Lissandra, la youtuber, esta actriz, youtuber, modelo, yo no sé cuántas cosas es esta muchachita. Lissandra Silva, creo que se llama, que dice que después de tanto viajar y viajar, es ella, mira. Después de tanto viajar y viajar por el mundo, las playas de Cuba son las mejores. Mami, yo creo que tú no has ido a... tú no has viajado al mundo entero. No nos mientas, Lizzy. No nos mientas, el mundo entero tú no lo has viajado. ¿Con quién estás comparando las playas de Cuba como las mejores? ¿Con las playas de dónde? ¿De Bolivia? Entiendo que las playas de Cuba son las mejores de Bolivia, que las de Bolivia, porque Bolivia no tiene salida al mar. Entonces entiendo, pero... Dios mío, dice que Tailandia, dice mundo entero y conocer Maldivas, Tailandia, Bali, Madagascar, para poder gritar a los cuatro vientos que Cuba tiene en las mejores playas. No hay comparación. Bueno, y haciéndole promoción a Banatur y todo. Ay, sí, sí, sí. Claro, Lizzy, sí. Y mírame, Lía Internacional. Ah, sí, no, Lizzy. Ya entendemos, ya entendemos, amor. Dale, ok. Cuídate, Lissandra. Cuídate. Sigue nadando ahí en las playas, las mejores playas del mundo. Ay, caballero, qué poco nos respetamos, qué poco nos queremos, qué poco todo. De verdad. Qué triste, qué triste, qué triste. Mira, Lizzy, también en Cuba, además de tener las playas más lindas del mundo, también está la miseria más arraigada del mundo. Como, por ejemplo, la de esta familia, con un cuadro terrible. Niños, un padre esquizofrénico, una madre con miles de problemas, condiciones de vida en la miseria extrema. Y Lissandra, claro, yo entiendo. Si andas en el Habanatur y en Meliá de Varadero, no te da tiempo a conocer esto, Lizzy. Sería buena que ya que conoces las mejores playas del mundo, bueno, pues ahora te dediques a conocer cómo viven las familias dentro de Cuba. Ah, que tú no haces ese tipo de publicaciones, Lizzy. No te conviene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las modelos no se meten en política, ¿verdad? Y que a ti te llamen, te contraten para darle servicio de publicidad a una dictadura asquerosa y asesina y miserable que tiene a las mujeres viviendo en las condiciones en las que usted ve, señorita Lizandra, y usted retratándose con Habanatur en una playa, ¿a usted le parece que esto no es política? ¿Eh? Cuando todas estas empresas reportan únicamente ganancias para los militares que reprimen al pueblo cubano. ¿Eh, Lizandra? Ay, caballero, qué, 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 qué cosa, qué cosa. Los rayaditos de hoy en día, los rayadillos. ¿Te acuerdas de los rayadillos? ¿Cómo se llaman los...? Sí, yo creo que eran los cubanos que servían a los españoles. Como contra los propios cubanos, eran rayadillos, ¿no? Mira los rayadillos, los rayadillos de hoy. Mírala ahí. Ay, señor, de verdad, 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 que no hay un respeto. Que no hay un respeto. Mira a Lizandra con sus hijos ahí o con estos niños ahí. Ella sí puede hacerlo. Ella sí puede hacerlo. Esta madre y estos niños nunca van a conocer ni en las mejores playas, ni van a conocer absolutamente nada, porque posiblemente no salgan de esta miseria. Por gente como Lizandra. Porque como la dictadura cuenta con personas como Lizandra para mantener a su pueblo en la indigencia y en la asquerosidad más extrema, lo más probable es que el pueblo cubano, que no decide levantarse, nunca pueda vivir en plenitud las bendiciones de Lizandra. Porque el pueblo cubano no puede viajar el mundo entero. No puede ir a Malibu, no puede ir a Bali, no puede ir a Tailandia, porque el dinero que gana no le alcanza ni para comer, porque los pasajes y todo se lo venden en una moneda en la que ellos ni su moneda tiene relaciones, ni es equivalente, ni tiene nada. O sea, el pueblo cubano no podrá vivir las bendiciones de Lizandra, que la puede vivir porque es ciudadana americana. ¿Verdad? Es que si usted ve a Lizandra por allí en Cuba haciendo turismo, por favor, llévela aquí para que le pague a usted y a sus hijos un helado. Mire los precios del helado. Madres cubanas que tienen niños pequeños, ahora que están en vacaciones, ahora que viene la temporada de calor, que lo lógico es que un niño diga, mamá, yo quiero un helado. Bueno, mira, esto es arlequín, una mi pyme, supongo que sea una mi pyme, ¿verdad? Bueno, 300 pesos, una bola de helado. Raza, mira lo que dice ahí, la raza, no es la bola entera, es un semicírculo, una media bola, 300 pesos, la ensalada, 260, cake a la moda, 230, tres gracias, 160, helado, 150, gays, ¿qué cosa es helado gays? Bueno, Ijimagua 110, sabores, naranja, piña, chocolate y fresa, gracias por su visita, de 10 de la mañana, 9 de la noche. Usted no va a poder, la madre con un problema, que vive en la miseria, no le va a poder dar helado a esos niños. Y yo estoy seguro que Lisandra no va a llegar al lugar donde ella vive, ¿verdad? Para llevar a estos niños a porque Lisandra está muy ocupada, ¿dónde está? Ocupadísima, dándole publicidad a los hoteles de la dictadura. Dígame si dan asco o no dan asco estas personas, porque a lo mejor soy yo que tengo el estómago sensible, pero dígame si esta postura, este comportamiento, esta complicidad, este silencio ante todo, pero resaltar Habanatur, pero resaltar las playas cubanas, pero llamar al turismo que beneficia a la dictadura, para eso sí tenemos voz y para eso sí tenemos espacio y tiempo. ¿Qué asco dan? ¿Qué pena? ¿Qué pena como nación? ¿Qué pena como comunidad? ¿Qué pena como inmigrantes? ¿Qué pena como todo? ¿Qué pena? ¿Qué pena? Ojalá que Lisandra la confundan, la confundan, en una de esas playas maravillosas, la confundan con una jinetera, o la confundan con alguien, a Lisandra, y venga la policía, y le hagan lo que le hicieron a esta persona, ponlo ahí Sandy, mira. ¿Qué pasa? ¿Ahora está hablando de... ¿Eso? ¿No grabé? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mire para acá, y no puedes grabar, oye, no grabes eso, oye, no muestres eso, no, Lisandra sí puede mostrar las playas, Habanaturo y los hoteles, pero esto, el mundo entero no puede verlo, y por supuesto, si Lisandra pasa frente a algo de esto, obvio, ella no va a tener tiempo de grabarlo, no va a atinar, no va a atinar a hacerlo, porque se va a poner muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa. Pueblo, pueblo cubano, pueblo cubano, que tiene miedo, manifestarse, que tiene miedo, salir a la calle, yo tengo aquí un fragmento de protestas en el 2020, ponlo ahí, Sandy, manifestaciones del pueblo cubano, no voy a decir ni de cuándo es, ni nada, es un TVT, es pasado, fueron del 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!